Probablemente allá De mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo le quise Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rincón Yo tampoco tengo Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvidé Que nunca podré Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Que nunca podré Que nunca podré Que nunca podré Que nunca podré Que nunca podré